Bueno y cuadrillas de mantenimiento trabajan a máxima capacidad en Massachusetts para reestablecer el servicio eléctrico a más de medio millón de personas quienes perdieron la electricidad en sus viviendas tras la tormenta del pasado fin de semana. Así lo señaló el gobernador de Valpatrick junto a la directiva de MEMA quien también señaló que la mayoría de las fallas de energía se habían reportado en el centro y oeste del estado. En poblaciones como Springfield, Fitchburg y Leminister, cientos de viviendas se encuentran aún sin energía. Patrick también resaltó que se había declarado estado de emergencia para obtener fondos federales que permitan obtención de fondos extraordinarios para atender a los afectados. Yo solicité una declaración de desastre ante el presidente para la atención inmediata de los afectados. Tenemos 1,470 equipos de mantenimiento desplegados en todo el estado y esperamos ayuda adicional en las próximas 48 horas de estados como Kansas, Missouri y Carolina del Norte para asistir en la recuperación del tendido eléctrico. Según Patrick, algunas zonas pudiesen mantenerse sin energía hasta este viernes cuando se espera se restablezca la totalidad del servicio. El gobernador también indicó que al menos tres personas habían perdido la vida por eventos relacionados a la tormenta de nieve en el estado. Una perdió la vida electrocutada en Springfield, otra por inhalación de monóxido en Lumberg y la última por un incendio en Hatfield.